Así es, se recibe un reporte del 066 de emergencia donde se encontraba en un domicilio abandonado una motocicleta de color gris de la marca Suzuki, esto en lo que es la calle Lázaro Benavides y Motolista. Estaba dentro de una casa abandonada. Estaba en el interior de un domicilio abandonado, esta va a ser asegurada y va a ser puesta a disposición del Ministerio Público. Sí, no tiene reporte de arroba. Aún no nos ha llegado el reporte de arroba de ese vehículo. ¿Qué es el número de las placas? Son placas de Texas, es 4PE017 de Texas. ¿Ya checaron el C4? Sí, ya se checaron el C4, no se cuenta con reporte de arroba. No está desmantelada, está completa. No está completa la motosquilla. Trae gasolina.